¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Verge Gamer del año 2013 Muchos de vosotros quizá no os acordaréis ¿Vale? Pero yo tuve una etapa en Youtube ¿Vale? Una etapa, la cual fue altamente castigada chicos Mi canal sufrió entre 5-6 strikes fue bastante tocho porque me dedicaba a subir juegos hentai, juegos hentai, juegos más 18, eso sí yo siempre censuraba todo, o sea no se veía absolutamente nada ¿Vale? Siempre que había algo súper fuerte lo quitaba y se acabó. ¿Pero qué pasa? Que bueno yo veía que eso no tenía mucha cabida en Youtube con el Family Friendly, con patatín, patatán y decidí dejar todo ese tipo de contenido y no subir absolutamente nada más que fuera un contenido sexual. Pero un chico que se llama Cownil ¿Vale? Que desde aquí le mando un saludo. También tenía un canal de este estilo e incluso a él se lo borraron ¿Vale? Y me ha estado recomendando juegos que son un poco así, más 18 pero que no llegan a tener tantísima ¿Entendéis? No mucho salseo, no es muy explícito y demás. Me ha recomendado este que se llama Eliminator Kaede, que va básicamente como de una especie de Resident Evil pero a lo más 18. Es decir, llevamos a un personaje así, no sé si puede cosas. Así que vamos a abrirlo vamos a jugarlo y voy a ver que nos encontramos en esto. Si este vídeo obviamente lo veis es porque ¡Vaya! ¡Mira qué bien! ¡Mira qué bien! La primera estampa que tenemos vosotros no la estáis viendo porque justo mi cara de bobo lo está tapando y me viene genial pero imaginaos que hayan puesto como si fuera un culo en plan enorme obviamente no entiendo ni merga de lo que pone o que pone aquí. Es como, mira este no sé, esto parece como un poro, granadas warning. Genial no entiendo nada. Vaya, mira se le ve un poco a ver otra vez a ver qué pasa. Vale, esa me gusta más. Bueno supongo que no sé qué le estoy dando o sea, yo estoy tocando todo como... Mira, tú llega y toca, ¿sabes? Tú llega y toca y tira para adelante. Tampoco puede salir nada mal, ¿no? O sea, no no entiendo japonés supongo que vosotros tampoco y aquí acabo de aparecer. Vale, genial. Uy, pues se ve de puta madre, ¿eh? O sea pero bueno, a ver, a ver ay, que estoy resfriado. No nos pongamos nerviosos. ¿Esto para qué es? Esto es una camilla, me puedo tumbar ahí la camilla pero bueno. Toca cosas, hijo toca cosas. Vaya, vaya, vaya cuidado. Cuidado con lo que hacemos en la camilla ¿Cómo? ¿Cómo que he tocado? Está meando, loco ¿Qué es este juego? ¡Fuera, fuera, fuera de aquí! ¡Fuera, eh! Fuera, vale, vale. A ver Vamos a relajarnos, ¿vale? Vamos a relajarnos. A ver, tú mata toda vez la camilla, por favor. Tú mata toda vez la camilla, por favor. Vale, y creo que le des a a esto Vale, podemos ver que las físicas de... las físicas del asunto están bien hechos, ¿vale? ¿Vale? Me parece me parece una postura... A ver sinceramente me parece una postura muy cómoda para dormir. O sea, yo creo que toda persona en su vida a una vez ha dormido así O sea, no me digáis que no. Es como oye, mira, me apetece dormir así. Oye, ¿por qué no? Creo que está muy bien ¿Está durmiendo? Aparte de esto, aquí Claro, puedes hacer un zoom en plan ahí como ¡Uh! Vale, esto de aquí abajo ¿Qué pasa con eso? Vale, vale, genial. No entiendo ni me... Ah, vale, puedo quitar el arma. Es como... Vale, nada, yo creo que con el arma es mejor, eh. No me acaba de molar las... ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Chis! ¿Dónde? ¡Ya ibas con la manita! ¿Dónde no tenías que meter la manita, eh, señorita? Vámonos, vámonos. A ver, a ver A ver, a ver, a ver. Eh, bueno, aquí tenemos un pedido, ¿vale? De... no sé quién Genial. Y aquí hay como Interesante, error. Vale, genial Pero ¿cómo puedo jugar a esto? O sea, ¿puedo salir por la puerta y matar zombies o qué? Vale, si me piro, gente. ¿Esto qué es? O sea, como misiones, ¿no? Sí, no entiendo ni madres Pero me vale bien esto. Bueno, a ver Aquí, gente, ya está uno claro de lo que va el tema, ¿no? Vale No me acaba de gustar eso. Se lo pongo, vale No sé que estoy tocando, me lo Estoy poniendo nervioso porque en cualquier momento se va a ver aquí todo el panorama, ¿vale? Así está bien Creo que sí está bien Ahí puedo tocarle cosas. Puedo ponerle de conejo Vale, necesito comprar movidas para desvestirla. Ah, bueno, vale. El personaje lo vamos a hacer más humano, menos humano, ¿vale? El pelo, ah, lo puedes customizar Está bien esto, ¿no? Bueno, este está bien. Ahí tenemos personaje, ¿vale? Genial. Bueno, pues me llevo aquí a esta señorita. Vale, pero, oye, en serio Yo quiero supuestamente disparar, ¿vale? Porque de eso va el juego. No, no, eso sí es un baño No voy a entrar. No, 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 no No, ni de broma, ni de broma Ni de broma utilizo eso. Fuera de cámara, sí Vale, chicos. Esto no lo he visto, ¿vale? Pero imaginaos lo que puedo hacer en el baño, ¿ok? Y no hablo de hacer popó o pipí, sino que se pone ahí al panorama, ¿vale? Yo quien quiera poner el juego que se lo descargue. Yo solo digo eso, ¿vale? Vale, supongo que salimos aquí y habrá salseo, ¿no? Press E. Vale, me piro de aquí. ¿Puedo matar gente o no? ¿Puedo coger un arma? ¡Mira! Ah, sí, oleada a uno. Viene ahora Oh, mire, esto es munición Genial, vale. Y me tengo que liar aquí a disparo a tope, ¿no? A ver, ¿puedo pillar munición o qué? Ah, tarda un huevo en pillar munición Perdón, un huevo ¿Por qué me viene la oleada a uno, tú? Ah, y supongo que con la oleada pillaré puntos para poder comprar más movidas, ¿no? Porque solo llevo un arma, tío ¿Y dónde está la oleada de enemigos? No entiendo Viene por el metro. O sea, yo vivo en el metro Mi casa está en el metro Vale, ¿y los enemigos dónde están? Es maravilloso este juego, ¿eh? Yo creo que no hay... Ah, mire, mire Está en el radar Los acabo de ver Y van pitando, van pitando, van pitando Oh, genial, genial Mira, mira, como... Ole, 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 ole Qué movimiento. Ah, pero están viniendo por aquí, ¿no? Viene por el metro de la de había, gente Los voy a tener que reventar Hijos míos, estáis por aquí, ¿no? No puedo abrir esto, no entiendo Están por aquí ¿Hola? Bichos ¿Qué coño? Mal rollo, tú Oye, me está dando... Esto me está dando mal rollo, ¿eh? ¡Ay, bueno, me he peleado! ¡What the fuck! ¡Ay, no, yo me mato! ¿Pero dispara o dispara? ¿Pero para qué me has pido el cuchillo? ¡La tasada! ¡Que no dispara! ¡He colgado! ¡Dispare, hija mía! ¿Qué haces? ¿Pero qué disparar? ¡Está en mongola, que no va! ¿What the fuck? Pues nada, o sea... ¿Qué es esta mierda? ¿Pero qué es esto? ¡Ay, qué raro! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero yo! ¿Yo qué le estoy matando? ¿Qué es esto? ¡Ay, que tiene una piña ahí! Toma, hijo Bueno, a ver, me he ido a puñetazos y a patadas Que creo que es... Creo que es el idioma clásico, ¿no? Pero hoy me molaría disparar Vale, me encanta el gesto de disparar Pero no hacer nada, o sea... Realmente es maravilloso Me están curtiendo Me están curtiendo muchísimo O sea, hijo, me acaban de matar O sea, what the fuck, gente What the fuck, lo que acabo de vivir No, sí, no he vivido nada, la verdad Pero es que tampoco entiendo Por qué mi personaje no dispara Ay, me han dado unos puntillos aquí Para comprarme unos trajecillos, ¿no? ¡Pero no dispara! ¡Es mongola! Vale, eso sí dispara, tío Pero, por favor ¿Por qué mi personaje no dispara, tío? Hace lo que quiere No entiende nada, tío ¿Puedo tener una sniper rifle? ¿Dos estos? Ahí estamos, ¿no? Vale, yo creo que... Yo soy más de sniper rifle Lo que pasa es que Ya que estamos aquí Habría que probar Pues rollo esto, ¿no? Esto es una escopeta Sí, yo quiero la metalleta normal Pero la metalleta que dispara Creo Creo que he conseguido reiniciarlo De alguna manera Y que me engangan a los enemigos Que están por aquí, además Que estoy en Japón No están aquí, están abajo, ¿no? Están en el metro Obviamente, están aquí abajo Va, si me vienen de... Se están riendo de mí, ¿eh? No están por aquí, tío Es que se escucha, tío Están dando como un poco de asco, ¿eh? ¿Dónde estáis, motherfuckers? ¡Ay! Me cago en la leche ¡No, no, no, no! Toma, 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 toma ¡Uh! ¡Baby! ¡Oh, my God! ¡Dale, dale, soy yo! ¡Pero que son bebés! ¡Son bebés raros! ¡Ay, Dios mío! ¡Que meten los pies! ¡No, no, no! ¡Pero corre, corre, mongolo! ¡Pero tío, están chetadísimos! ¡No puedo hacer nada! Ni con una metalita ni nada, ¿eh? Esto es increíble ¡Que me revientan! ¡Que me revientan! ¡Corre! ¡Tío, que están chetadísimos! ¡Están chetaos! ¡Corra! ¡Toma! ¡Lo se ha reventado! ¡Lo se ha reventado! ¡Lo se ha reventado! ¡Queda uno, queda uno, queda uno! ¡Queda este mongolo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah, pero que viene otra oleada! ¡Pero, pero qué dices! ¡Estoy muerto de vida! ¿Con esto me curo entero? O sea, yo si tengo que aguantar todas estas oleadas así va a ser imposible, o sea Pero imposible es Como no me cure, estoy idone, ¿eh? No, no me cura, estoy idone Buah, chicos Más me vale, más me vale, ¿eh? Más me vale Yo qué sé, tío Lo que me vale ya Vení encima, vienen por todos lados ya, ¿eh? Se ríen de mí, tío ¿Y cómo me curo? Es imposible esto, si no Buah, le quito la cabeza, ¿eh? Del tirón Revientan Revientan, revientan, revientan Es normal, si me muero es normal, ¿eh? Tengo que hacer así como el... El que junto por aquí Me voy para allá Madre mía Bueno Chicos Aparte de ser un juego La más O sea, la cosa más extraña Que creo que juega en mi puta vida ¿Vale? Te voy a decir Que es muy difícil O sea Dime tú Cómo coño voy a ir yo Con un sniper rifle A darle a esa gente Que se mueve Como una loca O sea, va a ser básicamente Imposible Pero bueno Sin más, chicos Espero que os haya gustado este juego Si os habéis quejando A vuestras Me dais muchísimo Que tenéis Me dais Escribíos como Twitter Instagram y Facebook Y si queréis ver más juegos De este estilo Pues que me pongáis En los comentarios Así que nos vemos Un abrazo muy, pero muy grande Y hasta la siguiente Y hasta la próxima